1, 2, 3, 2, 1 Tiempo Si como cuentan que en ese momento los tiempos siempre van pasando No se donde acá se quedaron mirando Pero más que fuera todos los ajustes para Brute No era lo que iba incorporando Así nomás quemamos a la quema Porque si estamos rapeando para que los malos quemamos Está en contra del ajuste del sistema Estamos encontrando el mundo, vos que querés, encontrarte a vos Y que onda, no sé lo que este prelimina Pero siempre gira, no se la banca ni a palo en vida Yo no voy contra el ajuste, voy por el hip hop Y por los pido y siempre pido puño arriba Bueno, no importa si se encuentra con la contra Porque con la vida no estoy con ella, estoy en contra Porque le puedo decir lo que yo pienso Y ella va así que estoy loco, y no loca a ella Y no loca a ella, sé como simplemente bailo de una estrella Pa' mi doncella, no sé lo que sale, pero es más bella Nunca se estrella, fuera lo que sale acá Ni que fuera para esta puta doncella Si es que Rima nos roba, para que no quede como Boba El baile de una estrella, estrella jugá, se baila toda Juntas, puedes contar, estás tirando ritmos buenos que te gustan Y tampoco pa' que le falte Simplemente porque cuando me falta aquí consiento que se me va un poco el aire La vida es un ritmo obvio, es musical, violento y suave Sé que no invito a nadie, pero lo bailo solo y no me para nadie Matando a los bagres, cuando se me va el jeo me va el aire Se me explota la sangre, entendiendo lo que pienso, la locura al aire Te lo tiro como los versos al aire, puedo decir que todo está en este baile Tiempo, aplausos para la primera vuelta Tiempo 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 Algo Tiempo Tiempo Estuve pateando con el hambre Guachina, vos ya la pota no te cree nadie Simplemente podés rapear porque el aire libre es en un parlante Ya como que no te reemplaza, va, por plaza, por plaza El tonto que no escucha al otro se esconde en la esquina de la casa Y si, guachina, te queda capaz Te querés decir no me digas guachín porque vos algún día fuiste uno Y si, la pateé, cuando vos estás acá yo andaba por Bahía Blanca Buenas series rapeando con rapes grandes que no hacen los cuscas ni con la manta Vos no sabés nada, sabés lo que te falta patear Mientras rapeás por las trenes, mientras podíamos pasar Bueno, pero me encanta, bueno, pero me encanta Vos mismo lo dijiste, me falta Así que lo voy a ir por estos lados también Y yo estoy recién empezando, voy a ir bien Vos querés decir que hoy estás por estos lados, yo acá y me represento bien No me importa si andás malo, si andás bien La pregunta es que no lo hice y por qué Te lo hago así de corta, pero yo no hablo contra el juez Onda Macri y gato, ni ni espalos Simplemente si sacamos y elevamos dos tarados, quedan así ¡Tiempo! ¡Aplausos por esta batalla! Me acompañan todos a la cuenta de Tres... Dos, uno... Pásate un fuerte río para Plasma que no convestiza en merdeo ¡Gracias!